Esta pequeña acuarela del Prado, que nunca se ha visto y que rescatamos aquí, ejemplifica muy bien lo que África supone para Fortuny. Primero, el gusto por la desnudez de los espacios, por el despojamiento. Segundo, el gusto por la geometría, por el carácter cúbico de las construcciones, pero también por el carácter de franjas de las ordenaciones compositivas. En tercer lugar, el gusto por el color más vivo y la luz más brillante que él capta en África y además que fascina a todos los artistas europeos que van a África. Había fascinado a Delacroix, por ejemplo, a Frommantin, a los artistas franceses y, claro, llega hasta Matisse, Citurrino y Klein en el siglo XX. Pero aquí también tenemos un detalle, que son las sombras coloreadas. Es algo que va a hacer Fortuny. Ya en África se ve en menor medida que lo que hará después en Granada o en Portici y algo que es propio de la pintura más avanzada en la representación del natural. Fijaros también en el punto de vista que utiliza. Es un punto de vista tal, bajo, que le permite dar esa estrechísima franja del mar. No le interesa dar un panorama del mar ni le interesa que no se vea el mar. Le interesa que se vea, pero de ese modo, con esa especie de franja tan sutil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!